Buenos días, buenas tardes. Sean todos y todas muy bienvenidos, bienvenidas a este primer webinar de un ciclo de webinars dedicado a cambio climático, migración y salud en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Váltica Cavieces, soy epidemióloga de la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile y seré la anfitriona de este primer seminario. Este ciclo de webinars ocurrirán cada dos meses, partiendo hoy 5 de marzo. Tenemos un ciclo temático organizado sobre esta compleja, dinámica y emergente en investigación campo disciplinar entre el cambio climático, la migración y la salud con foco en América Latina y el Caribe. Este evento va a ocurrir en el idioma español en su gran mayoría y cuenta con traducción simultánea al inglés. Este ciclo de seminarios virtuales está siendo organizado por el Centro de Salud Global Intercultural SESGI, del ISIM, Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo en Chile, junto con el Consorcio Global de Cambio Climático y Salud y Educación de la Universidad de Colombia en Estados Unidos, junto con Lancet Migration América Latina, el Instituto Interamericano de Investigación para Cambio Global y la Red Chilena de Investigación en Salud y Migración, RECHISA. Antes de empezar, quiero darles alguna información general de funcionamiento de este webinar. En primer lugar, les agradecemos en nombre de todos estos grupos de organización, de todo este equipo, el que se hayan registrado y estén hoy con nosotros y nosotras participando. Pueden saludar a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas Q&A, contarnos su nombre, su afiliación y su país para poder conocernos y tener un diálogo permanente de manera escrita en el chat o en Q&A a lo largo de este seminario y todos los que vendrán. Les recuerdo que va a haber traducción simultáneo al inglés y para eso tienen que ir a la parte baja del Zoom, donde van a ver una imagen de mundo o un globo y allí lo presionan y pueden elegir el idioma de preferencia español o inglés para este seminario y para todos los que vienen. Tenemos a panelistas expertos y expertos participando el día de hoy y esperamos que lo disfruten muchísimo. Todas las preguntas, por favor, preguntas y comentarios, háganlos en la sección de Q&A de preguntas y respuestas, que van a ser seleccionadas y utilizadas en la parte de la sección de preguntas y respuestas a panelistas, luego de las presentaciones y comentarios. Al final, intentaremos tomar la mayoría de preguntas y comentarios. Probablemente por tiempo no vamos a poder tomarlos todos. Les pedimos comprensión y paciencia con eso. Todas aquellas preguntas y comentarios que queden pendientes, intentaremos darle tiempo y conectarlas con los seminarios siguientes. Todo lo que comenten y todo lo que pregunten es de importancia para nosotros. Voy a repetir esta información en inglés de manera única, solo para quienes están integrando que son angloparlantes y de ahí en más, todos serán en español. Bienvenidos a este webinar. Estamos muy emocionados de tenerlo. Estoy solicitada por repetir esta información muy general en inglés, así que por favor, por favor, ponlo en la sección o en la sección de Q&A tu nombre, tu afiliación y tu país, donde vas a venir y asistir a este webinar. Estamos muy contentos de tenerlo. Por favor, recuerda que tenemos una traducción de traducción de español a inglés. So, go down to the logo as a world, like a globe, in the bottom of your Zoom seminar web page, where you can choose the language with which you want to listen to this webinar. Either Spanish, which is the language that we will be speaking, or English. We have a wonderful panelist coming today to share their experience and knowledge with us. So, we hope you enjoy it very much. Please do ask all your questions and comments to the Q&A section in a written form, so that we can read them. And choose some of them, because of time we won't be able to use all of them, but the ones that we can use, we will give them to panelists at the end of this webinar, after the presentations and the comments from our experts. We will try to address as many questions as we can, but please have patience with us if your question or comment is not addressed today. We will try to engage them in the coming webinars. Let's go back to Spanish. Let's go back to Spanish. Para dar cuenta de cómo surgen este ciclo de seminarios, les cuento que esta serie de seminarios, de webinars, tienen como objetivo analizar y reflexionar sobre la relación dinámica, compleja y multinivel que existe entre el cambio climático, la migración internacional y la salud de la población de América Latina y el Caribe. Estos webinars estarán basados en una sólida asociación entre las instituciones o coorganizadoras de este evento y también invitará a liderar la reflexión y la discusión de la evidencia y su intercambio a través de conocimientos actuales basados en ciencia, de conocimiento local en nuestra región, con experiencias y esfuerzos de la vida real desplegados en los países y comunidades tan diversos, heterogéneos y maravillosos que tenemos en América Latina y el Caribe. Este primer webinar se titula Fuerzas Climáticas que afectan la salud y el bienestar de niños, niñas y adolescentes en movimiento en América Latina y el Caribe. Este primer seminario comenzará describiendo evidencia actualizada sobre el cambio climático como una fuerza relevante pero poco estudiada sobre la salud y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes migrantes y en movilidad en nuestra región. Las estimaciones de niños, niñas y adolescentes migrantes han ido aumentando constantemente en la última década en América Latina y el Caribe, especialmente en números de niños, niñas y adolescentes no acompañados o en alguna situación de irregularidad migratoria o de vulnerabilidad. Los riesgos y vulnerabilidades sociales y de salud a los que estos niños, niñas y adolescentes migrantes pueden enfrentar han ido siendo reconocidos de manera creciente a nivel global y en nuestra región. La idea de este primer webinar es conectar la evidencia local en América Latina y el Caribe que pueda contribuir a los debates globales actuales y locales de nuestra región y de nuestros países y comunidades sobre el enfoque de protección y bien superior de la infancia para niños, niñas y adolescentes en movilidad y en contextos de cambio climático en nuestra región. Para empezar, le voy a dar la palabra a la doctora Alexandra Obache. Ella es antropóloga social y doctora en antropología social con maestría en estudios de género y doctora en antropología social y cultural. Es directora ejecutiva del Centro de Salud Global Intercultural de la Universidad del Desarrollo. Sus investigaciones están relacionadas con el comportamiento de diferentes grupos humanos y su relación con la salud. Se centra en el estudio de la interculturalidad, el género y las identidades en diversos contextos socioculturales, incluidos los entornos sanitarios. En los últimos años se ha enfocado en salud de adolescentes y jóvenes, principalmente en las áreas de salud sexual y reproductiva, incluyendo personas en movilidad. Querida Alexandra, bienvenida a este webinar. Te doy la palabra para efectos de tu saludo de bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Báltica, y muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan hoy. Como directora ejecutiva del Centro de Salud Global Intercultural, CESGI, tengo el honor de presentar y dar la bienvenida desde nuestra Casa de Estudios y más particularmente desde nuestro Centro de Investigación. CESGI es un centro de investigación interdisciplinario e interfacultades anidado en las Facultades de Medicina y de Psicología de la Universidad del Desarrollo en la Ciudad de Santiago, en Chile. CESGI tiene como propósito desarrollar conocimientos en áreas prioritarias de salud global intercultural que interseccionan diversas disciplinas de medicina, medicina, enfermería, etc., y de las ciencias sociales con áreas como la Psicología, Antropología, entre otras, en torno a temáticas prioritarias en materia de salud global intercultural con foco en Chile y la región de Latinoamérica. Nuestra misión es aportar con conocimiento de excelencia a la comprensión de la creciente complejidad del cuidado de la salud a escala global en las sociedades modernas actuales, diversas y fluidas, y generar soluciones prácticas sobre sus principales desafíos en Chile y América Latina, en permanente diálogo con el conocimiento teórico y práctico generado en otras regiones del mundo, aportando desde una mirada propia del sur global. Nuestras líneas de investigación incluyen salud de personas migrantes y refugiadas, género y salud sexual y reproductiva, salud ciudadana y pacientes organizados, y bienestar de niños, niñas y adolescentes. Todas estas líneas abordadas desde los hechos conceptuales de la salud global y la salud pública global, interculturalidad en contextos de diversidad sociocultural en salud, inequidades sociales en salud y vulnerabilidades sociales en salud, sistemas de diversidad sexogenéricas y su relación con el sistema de salud y el bienestar infantil y adolescente. Para hacer frente a estos desafíos, de abordar las temáticas recién expuestas, nuestro Centro de Salud Global Intercultural desarrolla estrategias metodológicas que incluyen la interdisciplina, la investigación traslacional, la ciencia de implementación y la investigación mixta y multimétodo. Además del quehacer académico, cabe mencionar el impulso que se ha dado desde CEGI para la creación de redes y asociaciones en materias de salud global intercultural, entre ellas Rechizam, que es la Red Chilena de Salud y Migración, la cual corresponde a una red de colaboración entre personas investigadoras y profesionales que se dedican a estudiar temáticas de salud y migración internacional, buscando desarrollar un trabajo sostenido en el tiempo con el propósito común de intercambio de conocimiento, cooperación científica y profesional y la transferencia de la investigación y experiencia basadas en evidencia en migración internacional y salud a acciones concretas de diverso tipo, incluyendo la agencia política, intervenciones e innovaciones en salud, el registro y monitoreo, la inclusión, la equidad social y cultural en salud, entre otras. Rechizam cuenta con más de 80 miembros en todo Chile, de distintas regiones y quehaceres profesionales. Por lo mismo, invitamos a todas y todas quienes se interesan en visitarnos, ¿cierto?, nuestra página www.saludmigrantes.cl, por si se quieren apuntar en esta importante red. Asimismo, nuestro Centro CEGI implementa el Programa Interdisciplinario de Acogida y Atención a Migrantes en Chile, PIAM, el cual surge como una alternativa novedosa que busca aportar o disminuir el déficit detectado en términos de disponibilidad de servicios de salud que aporten a la integración efectiva de migrantes a la sociedad chilena desde un marco de derecho. Por último, mencionar que desde el mes de enero del presente año, nuestro Centro de Salud Global Intercultural CEGI se constituyó el Centro de Referencia de Salud y Migración de la Organización Mundial de la Salud, OEMES, único en América Latina, lo que nos sitúa en una posición de liderazgo y responsabilidad en el desarrollo de esta y otras temáticas de salud global en la región y en el país. En este marco, iniciamos la idea de este ciclo de webinars junto con Columbia, al que luego se incorporaron distintas instituciones de alto prestigio, como el Inter-America Institute, IAE, Lancet Migration y Lancet Migration Latinoamérica, Migración y Salud y RECHISAM. Saludamos y agradecemos a nuestros colegas de cada una de estas instituciones y devuelvo la palabra a nuestra directora de nuestro Centro de Salud Global Intercultural CEGI, Báltica. Muchísimas gracias. Gracias, querida Alexandra, por estas palabras de saludo que sitúan la importancia y la oportunidad de este ciclo de seminarios para nuestra región y para Chile. Voy a pasar ahora a invitar a la doctora Ana Stewart Ibarra. Ella es directora ejecutiva del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, IAEI. En este rol, Ana apoya a los estados miembros del IAE en sus esfuerzos por lograr el intercambio pleno y abierto de información científica relevante para el cambio global para una América sostenible. La doctora Stewart Ibarra es experta en clima y salud en América Latina y el Caribe. La investigación de la doctora Stewart Ibarra se ha centrado en comprender los factores climáticos, ambientales y sociales de las enfermedades transmitidas por vectores y otras dimensiones del bienestar humano en América Latina y el Caribe. Timada, Ana, es un honor contar contigo. Gracias por apoyar este ciclo de seminarios y la pantalla es toda tuya. Muchísimas gracias, Báltica. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas que están aquí participando. De hecho, no solamente Latinoamérica, pero veo colegas de todo el mundo y realmente es un gran placer estar con ustedes. De parte del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, les doy la bienvenida nuevamente. Nuestra misión es fomentar la producción y el uso de conocimiento científico sobre los procesos de cambio global para mejorar la toma de decisión en nuestros 19 países miembros que son de todas las Américas. Las prioridades de nuestros países en este momento son el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad y servicios ecosistémicos y su intersección con la salud, la pobreza y la inequidad. La crisis de migración que estamos viviendo en Latinoamérica surge en este contexto y requiere un abordaje transdisciplinaria con un enfoque en equidad y justicia social. Y en este momento estamos financiando a varios consorcios de investigación transdisciplinaria sobre migración y cambio global en Latinoamérica como parte de una convocatoria global del foro de Belmont. Y en ese sentido es un gran placer formar parte de este grupo de organizadores de este curso tan importante. De hecho, este es el quinto curso que hemos realizado en colaboración con el Consorcio Global de Educación sobre Clima y Salud y hemos alcanzado a miles de personas a través de estos cursos que realmente han tenido un gran impacto en construir habilidades y también construir redes de colegas a nivel de la región y a nivel mundial. El último curso que hicimos en noviembre del año pasado fue sobre el niño y salud y quiero resaltar que esta información está disponible libremente en la página web. Bueno, con eso les doy la bienvenida, les deseo una excelente jornada y espero que pueden conocerse, conectar entre ustedes mismos y construir las redes que necesitamos para abordar los retos de la migración y sus impactos en la sociedad. Muchísimas gracias, Bantia. Gracias, estimada Ana. Continuando con este ciclo de saludos de bienvenida, le voy a dar la palabra a Cecilia Sorensen. Ella es directora del Consorcio Global sobre Educación sobre Clima y Salud de la Universidad de Colombia. Es profesora asociada de Medicina de Emergencia en el Centro Médico Columbia Irving y profesora asociada de Ciencias de la Salud Ambiental en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Colombia. Como médica investigadora, Cecilia se dedica al nexo entre cambio climático y salud humana. El foco de su investigación es traducir la investigación en políticas, acción clínica y educación para desarrollar resiliencia en comunidades vulnerables. Querida Cecilia, un honor compartir este espacio contigo. Gracias por haber aceptado la idea de colaborar en este ciclo de seminarios. Es un honor contar con el Global Consortium para esto. Sin ustedes no sería posible y estamos en este espacio de colaboración y sincronía, aprendiendo conjuntamente y creciendo. La pantalla es toda tuya. Gracias. Thank you so much, Baltica. It's really wonderful to be here. And I'm honored to welcome everyone here from around the Americas and around the world to this unique webinar series. And I want to give a huge thanks to all the partners who came together to make this webinar series possible. We know that because of climate change, we are facing unprecedented emerging health issues, such as the impacts of migration on health. And it really takes all of us to come together to share knowledge in order to build resilience among vulnerable patients and among vulnerable communities. And so thank you all for being here today, for dedicating your very valuable time to learning about this topic. I'm sure you will have many contributions to offer on your end as well. And we look forward to a lively discussion after we hear from our panelists today. The Global Consortium on Climate and Health Education was formed in 2017 to ensure that health professionals globally have the knowledge and skills to prepare for and prevent climate-related impacts on the patients and on the communities in which they serve. Membership to the Global Consortium is entirely free. And we invite you to join as an individual or as an academic institution or as an NGO organization. We will drop a link in the chat right now. And this will allow you to be able to keep up to speed with all the activities which we are offering through the consortium. So without further ado, I will turn the mic back over to Baltica. And wonderful to see everybody and look forward to this learning journey with you. Thank you. Thank you, Cecilia. Muchísimas gracias, estimada Cecilia. Vamos a pasar ahora a la sesión o la sección de la presentación extendida con nuestra investigadora Alejandra Carreño. Alejandra es antropóloga social, máster en etnopsiquiatría y etnomedicina y doctor en antropología cultural de la Universidad de Siena. Tiene experiencia desarrollando estudios sobre sufrimiento en poblaciones indígenas, refugiadas y migrantes, sobre la organización de la atención sanitaria intercultural y procesos de salud de enfermedad en diferentes sistemas médicos indígenas de América Latina. También ha investigado en torno a la construcción de categorías de género, cuerpo y ciclo de vida en diferentes grupos culturales, con sus respectivas influencias en la experiencia y el cuidado de la salud. En los últimos años se ha dedicado especialmente a investigar en torno a actividades de prevención y promoción en el cuidado de las infancias, a partir de la comprensión de la maternidad y la paternidad en contextos de migración y movilidad. Querida Alejandra, es una gran alegría contar con tu presentación experta el día de hoy. Te recuerdo que tienes alrededor de 20 minutos. Cuando queden dos, yo voy a prender mi pantalla, mi video, para que puedas ver que ese es un anuncio de que ya quedan dos minutos para finalizar tu presentación. Sin más, vuelvo a agradecerte y la pantalla es toda tuya. Adelante. Muchas gracias Báltica, muchas gracias a todos quienes están conectados en este momento. Es realmente emocionante ver el interés que suscita a nivel global este tema y los esfuerzos que podemos realizar en conjunto para abordar un fenómeno que nos está afectando a todos a nivel global. Voy a empezar mi presentación y como ya ha sido anunciado, está en el marco de estos ciclos de cambio climático, migración y salud en América Latina y el Caribe y que en este caso se dedicará al tema del efecto de las fuerzas climáticas sobre el bienestar y la salud de niños, niñas y adolescentes en movimiento en América Latina. Como ya se mencionó, el contexto de los trabajos que presentaré se enmarcan en el Centro de Salud Global Intercultural de la Universidad del Desarrollo, se ha sido presentado previamente y es el espacio desde donde generamos la investigación y la transferencia que hoy ponemos en práctica en este espacio de discusión. Queremos aprender juntas, queremos discutir, queremos pensar soluciones. Para situar nuestra presentación, quisiera por una parte visibilizar la dimensión de la migración de niños, niñas y adolescentes en América Latina y en el Caribe. En nuestro continente, la migración parece tener una particular presencia de niños y adolescentes. Puesto que a nivel global, las cifras nos muestran que los niños, niñas y adolescentes representan a un 15% de la población migrante. Sin embargo, en América Latina, este número llega hasta el 26%. Por lo tanto, estamos en un continente en el que la migración es particularmente juvenil y de infancias. Como sabemos de lo que nos dice la literatura, hay tres puntos críticos de la migración de niños, niñas y adolescentes. Por una parte, tenemos la frontera norte, ¿verdad? De Estados Unidos, la frontera sur de Estados Unidos, norte en el sentido del flujo que llevan, ¿no es cierto?, los flujos desde Centroamérica y México. También tenemos la selva del Darién y el tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá como un espacio que se está volviendo protagonista de los flujos migratorios que se acentuaron a partir también del cierre de fronteras que generó la crisis por COVID. Sabemos que desde algunos años tenemos también un éxodo venezolano de magnitud importante que se ha desplazado por todo el continente y especialmente dirigido hacia el cono sur. Es también importante destacar lo que ha sucedido desde hace algunos años en Haití respecto al éxodo que ha llevado la población haitiana tanto hacia el cono sur, a moverse hacia el cono sur como hacia el norte y también la emergencia, ¿no es cierto?, la aparición de flujos importantes en particular desde Nicaragua hacia Centroamérica y la frontera norte. ¿Qué sabemos de las condiciones que están viviendo la migración de niños, niñas y adolescentes en América Latina? Sabemos por una parte que hay una presencia importante de niños en algunas de las zonas más peligrosas de cruza de fronteras como son el tapón del Darién. En el año 2022 se registraron 250.000 personas en esa frontera de los cuales 40.000 eran niños. Sabemos también que la frontera norte, la frontera de Estados Unidos también tiene una presencia importante de niños, niñas y adolescentes lo que podemos ver, por ejemplo, en el número de detenciones que han existido de niños, niñas y adolescentes en ese espacio y que como se ve también en los números ha ido aumentando. En el caso del flujo venezolano hacia el CONOSUR en particular se calcula que aproximadamente un 42% de la población de venezolanos migrantes serían menores de 18 años. También sabemos que para el caso de la migración haitiana tenemos un número importante de haitianos viviendo en el extranjero y por ejemplo para el caso de niños vemos, por ejemplo, que en el año 2022 de las expulsiones que Estados Unidos hizo a haitianos 2.300 de ellos eran de padres haitianos pero nacidos en Chile. Esto nos muestra también la complejidad de los factores que se están poniendo en juego en la migración de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué sabemos de la salud de niños y niñas migrantes? A nivel internacional existe algunas evidencias respecto a las inequidades que se van acumulando desde la primera infancia y que están afectando tanto en el presente de los niñeces migrantes pero también a futuro puesto que desde una óptica de curso de vida las inequidades que vivan los niños migrantes desde sus primeros años de vida, incluso desde vida intrauterina van a tener consecuencias a largo plazo sobre las condiciones de vida de esa población. A nivel internacional hay concordancia sobre la acumulación de inequidades que se van sobreponiendo como capas de vulnerabilidad. Por una parte nos vamos dando cuenta que a nivel global hay barreras de acceso a servicios preventivos y de promoción de salud que luego se traducen en un sobreuso de servicios de urgencia y de hospitalizaciones por causas prevenidas. Lo mismo pasa con el tema de las enfermedades infecciosas, en particular enfermedades que están asociadas a determinantes sociales de la salud como son tuberculosis, chagas y que empiezan a estar más presentes en población migrante infantil, toda vez que ésta es sometida a barreras de acceso a servicios preventivos y de promoción, lo que se acentúa también con la acción de las determinantes sociales de la salud asociadas, en particular condiciones de vida y pobreza. Tenemos literatura particularmente proveniente de Estados Unidos respecto a los efectos que la exposición a plaguicidas y contaminantes tienen sobre el aumento de aparición de cáncer en niños, lo que nuevamente está vinculado con lo que llamamos determinantes sociales de la salud. Sabemos también que en términos de salud dental y vacunaciones, los niños migrantes empiezan a quedarse más atrás, tienen menos acceso a servicios preventivos, lo que en el caso de salud dental también se puede asociar a las transformaciones en términos alimentarios, ¿verdad?, que se generan toda vez que los niños pasan de condiciones de inseguridad alimentaria a tener acceso a alimentos mayormente calóricos e industrializados como los que están presentes en los países de destino. La salud mental es otro tema que aparece muy presente en la literatura sobre salud de niños y niñas migrantes, puesto que sabemos los efectos que tiene en un periodo de vida crítico, como es la infancia tan clave para la formación del bienestar socioemocional, que tienen estas condiciones en las que pueden vivir estas transiciones en las fronteras, ¿verdad?, donde hay presencia de violencia de distintos tipos, estrés y también de ruptura de vínculos o transformaciones de las relaciones familiares. Exposición a discriminación, exposición a xenofobia, que afectan particularmente a las niñeces y adolescencias. La salud sexual y reproductiva es otro tema que muchas veces no visibilizamos de las niñeces migrantes, puesto que no nos acordamos que en ese tramo etario también incluye a la adolescencia y que muchos de los menores de 18 años que están viajando, en particular quienes son no acompañados, están en el tramo de la adolescencia. Amenazas a la salud sexual tienen que ver también con las redes de criminalidad que existen en las fronteras y que pueden también someter a situaciones de violencia y abuso sexual a los jóvenes, pero también por las diferentes barreras de acceso a salud reproductiva, anticoncepción, que podrían traducirse también en un aumento de embarazos adolescentes en población migrante. Por último, también asociado a determinantes sociales de la salud, la emergencia de enfermedades respiratorias y alergias, muchas veces vinculadas con las condiciones de vida a las que llegan también las niñeces migrantes en campamentos, en asentamientos irregulares, donde justamente están más expuestos a dificultades para poder enfrentar enfermedades de este tipo. La migración de niños está asociada a factores multicausales. Como decíamos al principio de este webinar, seguramente son muchos factores sociopolíticos y de nivel estructural los que determinan las características de estos flujos, las diversas crisis de los estados que están presentes en nuestro continente y su combinación con estos otros elementos que están presentes como pobreza, desigualdad, crimen, el limitado acceso a derechos, etc. Sin embargo, todos estos factores sociopolíticos también se entrelazan con el cambio climático, que es sin duda un elemento que va mucho más allá de la acción de la naturaleza para entrelazarse con las organizaciones políticas y económicas que rigen nuestro mundo. Por lo tanto, el cambio climático sumado a estas otras causas están generando también condiciones que van a determinar las fuerzas de expulsión que actúan cuando la migración se toma, digamos, este cariz. Sabemos, ¿no es cierto?, que todos estos factores que están asociados a cambio climático tienen sin duda un efecto sobre la generación de nuevos migrantes y las condiciones de desplazamiento que van a tener estas personas. Por una parte, es importante destacar que el cambio climático ha producido un aumento en los desplazamientos internos y que es muy importante considerar los desplazamientos internos como parte de la migración climática, puesto que muchas veces, de una manera quizás un poco más obtusa, separamos lo que es la migración internacional de lo que son los desplazamientos internos, mostrando la fuerza también teórica que tiene la idea de las fronteras. Los desplazamientos internos son también parte de los efectos de la migración climática y seguramente a nivel internacional también se está observando un aumento en la migración asociada a causas climáticas. Solo para cuantificarlo, el observatorio del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos nos está mostrando, por ejemplo, que en el año 2021 los desplazamientos debidos a desastres fueron más numerosos que aquellos debidos a conflictos y violencia. Por lo tanto, el cambio climático tiene que ser considerado toda vez que nos ocupamos de temas migrativos. Me tomé la libertad de usar esta fotografía que está presente en el reporte de UNICEF 2022 porque creo que de alguna manera reporta visceralmente lo que son los efectos del cambio climático sobre la niñez. En este caso es importante, esta es una foto, ¿no es cierto?, de un niño que vuelve a su comunidad en Nicaragua luego del paso de un huracán y nos permite introducir la necesidad de mirar los efectos del cambio climático sobre nuestro continente. sabemos que a nivel de las muchas investigaciones que se han realizado y que seguramente realizan muchas de las personas que están presentes en este webinar nos han ido demostrando la vulnerabilidad que presenta nuestro continente frente al cambio climático con un evidente aumento de las temperaturas, aumento de los niveles del mar, ¿verdad? Sabemos que en particular el Atlántico presenta un aumento de nivel que es mayor al de la media mundial y que provoca inundaciones y contaminación de agua dulce. Sabemos cómo se han intensificado las frecuencias e intensidad de ciclones y huracanes, en particular en Centroamérica, intensificando también la migración desde esos lugares, como también los efectos que han tenido las sequías y los incendios forestales en América del Sur, donde hay un 250% de nivel de aumento de este tipo de fenómenos con la consecuencia de pérdida en biodiversidad y producción agrícola. Llegado a este punto, es posible afirmar que los efectos de la crisis climática también son parte de una crisis de los derechos de la infancia. ¿Por qué llegamos a afirmar esta premisa? Sabemos que los niños son físicamente más vulnerables y tienen menos capacidad para soportar y sobrevivir a las perturbaciones como inundaciones, sequías, incendios, etc. Sabemos que también son más vulnerables a las sustancias tóxicas asociadas a la contaminación ambiental, como plomo y polimetales, y que los efectos de dicha contaminación no solo serán en el presente, sino que se traducirán también a las condiciones de toda la vida que vivirán estas generaciones. Sabemos también que los niños están más expuestos a morir como consecuencia de enfermedades que resultarán agravadas por el cambio climático, como son dengue y malaria, y también que sufren las consecuencias del deterioro de las determinantes sociales de la salud, como es la inseguridad alimentaria, el acceso a agua potable y la contribución ambiental, etc. Por lo tanto, la crisis climática es también una crisis de los derechos de la infancia. ¿Qué sabemos al respecto? Es importante destacar que la investigación respecto a los efectos del cambio climático sobre la salud de niños y niñas y adolescentes es todavía un cambio en el que existen diversos vacíos de conocimiento. Sin embargo, hay algunos temas en los que ya tenemos evidencia respecto a los efectos que van generando los fenómenos asociados al cambio climático sobre la salud de niños, niñas y adolescentes. Por una parte, sabemos el efecto que tiene la inseguridad alimentaria sobre el aumento de la obesidad infantil. Sabemos que cuando se reduce el acceso a alimentos saludables, la crisis alimentaria hace transitar hacia la búsqueda, ¿no es cierto?, de alimentación hipercalórica e industrializada que también se ha registrado para niñeces migrantes. Los niños que están expuestos a zonas donde han sucedido incendios forestales también sufren las consecuencias a nivel de ingresos hospitalarios, tanto por todas las causas como en particular por causas relacionadas con problemas respiratorios. Y estos son efectos que no solo son del momento en que se genera el incendio o un periodo posterior, sino que son también en los meses sucesivos al evento. También tenemos un registro respecto al aumento de enfermedades crónicas asociadas a factores ambientales en América Latina, y los que destacan elementos como la contaminación ambiental, la presencia de material tóxico y pesticidas en sectores urbanos y periurbanos donde se asientan poblaciones de familias con niños, y en particular para los niños migrantes son los espacios de vivienda que se van generando toda vez que el acceso a la vivienda se vuelve difícil para las familias, particularmente aquellas en situación irregular. Tenemos también registro de los efectos de las altas temperaturas sobre la salud materna infantil, con bastante evidencia respecto al impacto que tiene sobre el bajo peso al nacer y la talla por edad gestacional. Por último, también tenemos evidencia respecto a los efectos que la sequía y la presencia de huracanes han generado en particular para los países centroamericanos y cómo han incrementado la presión migratoria hacia Estados Unidos, demostrando que los grupos que reciben mayor presión migratoria, aquellos que estén más a menudo, son justamente los grupos más jóvenes, tanto en desplazamientos internos, rural-urbano, como en desplazamientos internacionales. Aquí, brevemente, la bibliografía, quien hace una revisión respecto a estos temas que pueden consultar también en dos distintas temáticas que he nombrado. Para terminar, quisiera mostrar algunos resultados que tenemos desde estudios cualitativos y etnográficos que desarrollamos en Chile con niñeces migrantes presentes en nuestro país y en las cuales hemos hecho también el esfuerzo de integrar la mirada a la migración, incluyendo una mirada sobre el cambio climático. Tengo que reconocer que hasta hace poco tiempo nuestras investigaciones miraban la migración internacional sin considerar el factor del cambio climático como un factor entrelazado con las crisis políticas, económicas y del limitado acceso a derechos que se están... ...estos vínculos presentes entre las experiencias migratorias de familias viajando con niñeces y la presencia de los efectos del cambio climático en sus regiones y de origen, pero también en las regiones de destino y de tránsito. Estos son los dos estudios en los que nos estamos basando. Ambos tienen un componente de carácter cualitativo, etnográfico. En el primer caso, en el primer estudio, todavía está en curso y ha tenido la posibilidad de incluir también la voz de los niños. Por lo tanto, es un estudio que trabaja con metodologías participativas con niños, niños y adolescentes. Mientras que el segundo es un estudio concluido encargado por el Ministerio de Salud de Chile, cuyos resultados estarán disponibles dentro de pocos días en los repositorios de nuestra universidad. De los resultados de ambos estudios, hemos levantado información respecto a la importancia que asume la inseguridad alimentaria como factor migratorio y la transición alimentaria que también están viviendo las personas migrantes que parten de países donde no podían garantizar la seguridad alimentaria de sus hijos hacia Chile, donde tienen acceso a una alimentación mucho más hipercalórica e industrializada. En estos testimonios, ustedes pueden ver tanto desde el punto de vista de las madres cuidadoras como desde el punto de vista de equipos de salud, la emergencia por una parte de la desnutrición como un factor que está apareciendo en los niños que vienen recién llegando y también en mujeres embarazadas y también la importancia que tuvo la inseguridad alimentaria como factor decisivo al momento de emprender un viaje peligroso y seguramente incierto. También los desastres naturales están presentes en la migración de niños, niñas y adolescentes hacia Chile, particularmente aquellos de origen haitiano, donde... parece que tenemos un problema de conexión inesperado con Alejandra, les pedimos gentilmente unos segundos de paciencia para que ella pueda reconectar y poder continuar con su presentación. Estamos adecuados al tiempo, así que podemos darle a ella esta oportunidad para reconectarse y poder terminar su presentación. Muchísimas gracias por la paciencia. Nos acaba de contactar señalando que está efectivamente con un problema inesperado de conexión en su lugar de residencia, por lo que mientras ella se integra, ella me indica que estaba ya terminando, le quedaba muy poca información, por lo que en honor a este evento inesperado, vamos a darle la oportunidad a los dos comentaristas que continúan para que puedan hacer sus intervenciones y así darle tiempo a ella para poder conectarse con calma. En este caso, entonces, le voy a dar la palabra a la doctora Manuela Orjuela Grimm. Manuela es profesora asociada de epidemiología y pediatría en el Centro Médico de la Universidad de Colombia. Su investigación como epidemióloga ambiental y pediatra, especialmente oncóloga, se enfoca en examinar el impacto de exposiciones ambientales durante periodos de vulnerabilidad a lo largo del desarrollo infantil y de la adolescencia. Parte de su investigación actual se enfoca en adolescentes latinoamericanos que migran como menores no acompañados rumbo a los Estados Unidos. En colaboración con investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública de México, la doctora Orjuela Grimm participa en múltiples estudios que evalúan la intersección del medio ambiente, la nutrición, la dieta infantil en México y también colidera un grupo de trabajo multisectorial evaluando la inseguridad alimentaria y nutricional en migrantes transitando por México. La estimada Manuela, es un honor y una alegría contar con su exposición, con su comentario el día de hoy. Cuenta con 10 minutos para desarrollarlo y la pantalla es toda su. Muchas gracias, Báltica, y a todos un honor que me hayan invitado y la verdad agradezco mucho esta oportunidad. Y bueno, pues en realidad siguiendo los comentarios maravillosos de la doctora Carreño, la antropóloga de la Universidad del Desarrollo, estábamos escuchando su ponencia muy importante considerando el cambio climático y las condiciones de urgencias climáticas y cómo estas impactan las familias ocasionando la migración, también impidiendo el regreso a sus hogares y también las implicaciones a largo plazo para la salud de los niños que se encuentran en esta migración. Yo quisiera añadir desde mi perspectiva algunas observaciones acerca de momentos de mayor vulnerabilidad dentro de la infancia considerando el impacto de factores climáticos que pueden haber sobre la población juvenil que viaja acompañada y sobre todo la no acompañada como es el área en la cual más he trabajado y en realidad considerar los que están en lo que nosotros llamamos el tránsito activo, o sea, en movimiento, porque considero que hay algunos aspectos que son particularmente sui generis para esa etapa. Una cosa que quisiera señalar también es que los niños que migran no siempre son saludables, no siempre son niños sanos. Entonces, esto es importante sobre todo considerar que uno de los motivos por los cuales una minoría de las familias que migran, están migrando, puede ser justamente en busca de tratamiento para sus niños cuando los niños por alguna razón encuentran limitadas sus opciones de tratamiento. Entonces, esos casos son niños particularmente vulnerables, pueden ser niños con enfermedades crónicas, niños que necesitan tomar medicamentos, que por ende son también menos resilientes, y son niños que también entonces son aún más vulnerables a las condiciones difíciles donde el clima puede impactar el tránsito en destino a lo que puede ser su destino deseado. También es importante considerar que los factores climáticos pueden incluir aspectos a los cuales los niños no han estado expuestos previos a migrar. Entonces, la doctora Carreño nos mencionó los problemas de pesticidas, contaminación. Entonces, es importante también considerar, sobre todo, dependiendo la ruta, para los niños que están en movimiento activo, a veces la exposición a petrocarburos o a pesticidas justamente puede variar, puede ocasionar una exposición a la cual ellos no han tenido anteriormente y puede provocar problemas respiratorios, alergias, y puede ser de que estos niños puedan necesitar acceso a servicios de salud inesperados y que ellos mismos no reconozcan los problemas de salud que están enfrentando, por ser algo que no han tenido que afrontar anteriormente. Similarmente, esta novedad de la experiencia en la ruta también puede producir problemas de alimentación, no solamente por la inseguridad alimentaria, aunque eso es un contribuyente, pero también por los cambios constantes en el agua, en las bacterias que están en el agua, no necesariamente nocivas, pero que implican cambios para los niños, sobre todo también en los alimentos que son nuevos o desconocidos para los niños, sobre todo para los pequeños y los que están en proceso de ablactación y los que están en proceso de la introducción de alimentos complementarios, donde, digamos, las costumbres, los alimentos que las familias normalmente hubieran querido introducir, cambian por ya no tener acceso a eso mientras están en la ruta o porque hay diferentes costumbres de alimentación en los países por donde están migrando. Entonces, también el acceso a los alimentos y al agua, la inseguridad del agua, también dependen de factores climáticos en el camino, entonces que no necesariamente cuentan como desastres climáticos, pero que son factores normales climáticos a los cuales no están acostumbrados. También es importante considerar que para los niños que emigran no acompañados, y aquí me refiero sobre todo a los adolescentes, en todo el rango de la adolescencia en términos de la OMS, o sea, de los 10 a los 19 años, pero sobre todo aquí lo que vemos son los adolescentes desde la adolescencia mediana o tardía, o sea, de los 14, 15 años hasta los 19, su vulnerabilidad también depende o se exacerba por las políticas de los países donde están o por donde transitan. Estas políticas pueden conllevar a que se encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad a aspectos climáticos, tormentas, calor, y donde los niños o estos adolescentes prefieren no arriesgarse a estar en albergues por temor a ser reportados a las autoridades. Aquí me refiero sobre todo a los países donde hay políticas de reunificación familiar, con muy buena intención de proteger a los menores, pero donde hay políticas activas de regresar a los niños, a sus familias, en este caso a los adolescentes, aún sin su consentimiento o su preferencia por ser menores de edad. Están fundamentadas en leyes para la protección de los menores, pero estos pueden conllevar a efectos secundarios particularmente negativos en contextos de problemas climáticos, de mayor vulnerabilidad a extremos climáticos. Entonces, un ejemplo también puede ser, los niños pueden migrar también de áreas donde el cuadro de vacunas puede variar, pueden encontrarse en lugares donde están expuestos a enfermedades a los cuales ellos no han aprendido a protegerse, por ejemplo, arboviruses tipo zika, tipo dengue, de los cuales ellos no saben protegerse, no saben las medidas que deben tomar, son enfermedades, claro, exacerbadas por cambios climáticos, y por lo antes dicho, los adolescentes, sobre todo los no acompañados, se encuentran más expuestos y a mayor riesgo por las condiciones a las cuales ellos se sienten forzados a migrar. Lo otro importante es considerar que los menores no acompañados también se pueden encontrar más vulnerables en situaciones donde las políticas pueden parecer favorecer el viajar con menores. Entonces, ahí donde hay un temor al secuestro, a la inseguridad, también puede conllevar a buscar áreas más remotas o también de mayor vulnerabilidad a los extremos climáticos, los niños que prefieren no quedarse en espacios cerrados o en albergues por percibir que ahí hay mayor riesgo, por ejemplo, de la posible violencia, incluyendo en base al género. Lo último también es considerar de que el nivel de educación y la escolaridad y la madurez emocional de los niños puede impactar sus capacidades de tomar decisiones y de su misma capacidad de preservar y proteger su salud. En condiciones de emergencias climáticos, tipo inundación, terremoto, si no es algo a lo cual ellos están acostumbrados, no saben los pasos que deben seguir para protegerse y pueden no estar pendientes los medios de comunicación que les pueden compartir advertencias o no sepan cómo seguirlas o no las sigan por miedo. Entonces, pueden parecer maduros por tener la capacidad de emigrar solos, cierta independencia, cierta agencia, pero eso no quiere decir que dejan de ser niños en ciertos aspectos emocionales. Entonces, necesita nuestro apoyo a nivel de salud pública y de sociedad en general. Con eso, cierro mis comentarios. Muchísimas gracias, Manuela, por la profundidad del comentario, por la amplitud de visión y de ejemplos que nos entrega a través de su experiencia en investigación en nuestra región. Muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora con unas breves palabras de cierre que le vamos a dar a la doctora Carreño, quien de manera inesperada perdió conexión. Estimada Alejandra, en dos minutos te invitamos a hacer un pequeño cierre a eso que faltó decir para poder concluir tu intervención y luego pasamos al último comentario y a la sección de preguntas y respuestas. Adelante, Alejandra. Perfecto, muchas gracias. Sí, mis excusas. Fue una caída imprevista, pero estaba cerrando justamente la idea, estaba mencionando el impacto que tiene también la migración y el cambio climático sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Entonces, sin duda considerando... Alex, si puedes ponerlo en modo presentación, disculpa la interrupción. Gracias. Sí, lo pongo, pero como que se pega y tengo la impresión de que puede haber sido la causa de la caída, así que no lo voy a insistir. Ok, gracias. Entonces, indicaba que tiene que ver con lo que acaba de mencionar también la doctora Manuela Orjuela respecto a las condiciones también psicoemocionales de los niños y el impacto que tienen sobre las experiencias, ¿no es cierto?, que van viviendo durante estos procesos migratorios y sobre su capacidad de entender qué es lo que está pasando de reaccionar y también de generar estrategias de cuidado. Por último, no pongo la diapositiva para evitar nuevos impases. También tenemos evidencia respecto a los efectos que tiene el cambio climático en las condiciones de vida de las personas y los lugares donde se asientan principalmente en las familias con niños, niñas y adolescentes en particular en asentamientos informales donde se exacerban las condiciones de exposición a plaguicidas, contaminantes, alergias y como decía también la comentadora reciente respecto a factores que no saben manejar a veces las familias como son, por ejemplo, enfrentar el frío, distintos tipos de virus que están presentes en los países de llegada. Y para concluir, lo que quería destacar era la importancia de poder considerar el cambio climático como parte de los factores que se entrelazan en la migración de niños y adolescentes, como poder entender también que es parte de las desigualdades que se están enfrentando, también están impactadas por el cambio climático, que es una crisis de desigualdad al mismo tiempo que una crisis climática, y que los servicios de salud y las comunidades pueden prepararse para poder enfrentar con resiliencia los efectos de estos fenómenos. Eso era por mi parte. Muchas gracias. Mil gracias, Alejandra, por haber cerrado estas ideas. He recibido feedback muy positivo respecto a la presentación desarrollada. Muchísimas gracias por ella. Y vamos a pasar al último comentario del doctor Michael Lieper, el ex médico, historiador de la medicina y antropólogo formado en Alemania en la Universidad de Bonn y en España en la Universidad de Oviedo. Él ha realizado trabajos clínicos en pediatría, medicina tropical y atención primaria en salud en Alemania y Ecuador, combinándolos con investigación y docencia. El 2003 empezó a trabajar en el Instituto de Historia de la Medicina de la Universidad de Gießen desde el 2022 como profesor de salud global, migraciones y humanidades médicas en esa misma institución. En su investigación, el doctor Lieper está interesado en la historia y las dinámicas actuales relacionadas con la medicina social y los enfoques de la salud basados en los derechos humanos, con un enfoque regional tanto en Europa como en América Latina. Desde el año 2020, el doctor Lieper es punto focal para Lancet Migration Global y su nodo de América Latina. Estimado Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. Te voy a permitir también, además de tus 10 minutos de presentación, de comentario, que también si quieres agregar uno al inicio para hablar de Lancet Migration en América Latina, muy bienvenido. Muchísimas gracias y la pantalla es toda tuya. Pues muchísimas gracias, Báltica, y primeramente muchísimas gracias, Alejandra y Manuela, por esas presentaciones tan excelentes que estoy impresionado por la gran calidad y lo diferenciado que habéis analizado la situación porque es bastante complejo y llevamos discutiendo mucho ya en muchos ámbitos la relación entre migración, salud y cambio climático que es bien complejo como la he enseñado, pero también habéis indicado líneas de análisis de acción muy, muy importantes. Pues primero, recién de la Báltica por esa ocasión también quiero presentar un poco Lancet Migration. Esa es una iniciativa basada en la Comisión de Lancet de Migración y Salud que publicó su reporte en el 2018 y en el 2020 se formó unos nodos regionales, uno en Europa, pero el primero en América Latina, en Lima, y yo tengo gran honor de colaborar en eso y tenemos ahí muchos colegas de muchos países y estamos abiertos a más colegas de más países de colaborar y las personas que tienen interés me pueden escribir a mí o a Báltica y estamos con mucho gusto respondiendo y poner los contactos con Iesa Bojorquez en México y Andrés Cubillos en Bogotá que son los coordinadores actualmente del Nodo. Y también lo que ahora voy a decir se basa mucho en las discusiones del Nodo y agradezco mucho a los colegas y sobre todo a Carolina Batista y Carol Rojas que me han dado mucho entender un poco mejor el contexto de cambio climático, migración y salud. y ahora quería resumir un poco desde mi punto de vista unos puntos que me parecían extremadamente importantes en las presentaciones y añadir tal vez uno o dos o cuatro una dos ideas más. Primero, gracias nuevamente por el análisis y yo coincido mucho con lo que dijo Alejandra Pedro Manuela también es una crisis climática pero también una crisis de desigualdad y yo creo que esto hay que tomar en cuenta siempre cuando miramos el tema de cambio climático, migración y salud y al mismo tiempo una reacción tal vez personal a lo que habéis presentado es insoportable la situación que habéis presentado de niñas y niños y adolescentes en el contexto migratorio en el contexto del cambio climático y yo me pregunto o la pregunta para mí central es ¿por qué están en esta situación? ¿Qué responsabilidad tienen las niñas y los niños que el futuro para ellas y ellos de vivir una vida saludable de desarrollar de florecer lo que deseamos para todos los niños del mundo está tan comprometido por el cambio climático en los diferentes contextos de migración que vemos y esta migración realmente desesperada y eso nos lleva al punto de justicia climática que es una discusión muy fuerte que creo que también aquí tenemos que recalcar que esas niñas y niños y sus familias son víctimas de políticas de decisiones políticas de estilos de vida en otros países como el mío América Europa como Estados Unidos como Alemania etcétera que han consumido la naturaleza que han producido el dióxodo de carbono que han destruido cargado el planeta con todo eso y los que pagan el precio son ahora otras personas y eso es un tema de justicia que creo que tenemos que tener muy presente y eso se entiende se ve también por ejemplo en el contexto de la inmigración por esos temas climáticos por por eventos de sequía por otras cosas se ve y hay un estudio que me que agradezco mucho a Carlos Rojas de la UIM de Centroamérica que indica claramente que la migración la emigración de las poblaciones rurales por ejemplo que se van de sus tierras que ya no son fértiles donde ya no pueden sobrevivir es realmente el último recurso de esas familias para sobrevivir no es que las personas se decidan voluntariamente para ir si no son forzadas porque no hay más recurso no hay más opción para para vivir entonces emprenden este viaje y Manuela mencionó el tema de la de la migración del tránsito activo como lo has mencionado eso significa que están en camino pero ¿a dónde lleva ese tránsito? Miramos ahora actualmente un poco la situación en América Latina pero en Europa es lo mismo con la cerca que construimos en Europa para los migrantes del sur ¿Quién llega? ¿A dónde llegan? ¿Dónde llegan a un sitio a un país que les reciba donde pueden empezar a crear una vida segura donde las niñas y niños tengan acceso a educación a seguridad a vida a escuela a juego donde sus derechos como niños sean respetados? ¿Quién de las personas que salen de la miseria creada por el cambio climático y por la violencia y otras razones y también se sabe que violencia por tierras por ejemplo y cambio climático están muy estrechamente relacionados ¿Dónde llegan? ¿Qué perspectiva tienen? Entonces muchos llegan realmente en esos tránsitos prolongados en tránsitos que no tienen realmente un fin un destino de migración donde estén tranquilas y tranquilos y hemos visto también que migrantes que por ejemplo de Haití que ya estaban viviendo por ejemplo en Chile un tiempo ahora nuevamente nos encontramos en el tapón de Darien porque parece que la situación se ha vuelto demasiado complicado para sobrevivir y están buscando ahora su futuro más al norte que es muy incierto también y ese punto también está relacionado con las reacciones de mitigación de ¿cómo se llama? En español creo que también es de variación perdón de las consecuencias del cambio climático cuando por ejemplo hay sequía cuando hay eventos de mucho calor o épocas de mucho calor cuando hay lluvias muy fuertes los que más están afectados nuevamente son las personas más pobres que no pueden residir en los sitios más seguros de las ciudades que no pueden tampoco invertir en asegurar sus casas sino están más afectados y en el 2019 ya el Special Rapporteur de las Naciones Unidas sobre pobreza extrema extrema de derechos humanos dijo que habrá algo como una climate apartheid una desigualdad tremenda entre las y las personas que puedan defenderse a las consecuencias del cambio climático que pueden emigrar a sitios seguros porque tienen los recursos y los demás que no pueden y que están completamente expuestos de esas consecuencias negativas para su futuro y eso es un tema de justicia y de desigualdades tremendo que hay que enfrentar y la consecuencia que lo hace tan o una de las razones que yo veo que lo hace tan problemático la situación y que tocaría enfrentar desde una perspectiva de derechos humanos y de justicias indicando que las y los que son más responsables del cambio climático tienen que invertir pagar y ser responsables para los daños que han causado para que los que sufren no sufren indiscriminadamente esas consecuencias injustamente pues es uno de los de los de los factores atrás que aumenta o empeora la situación es que tanto los temas de cambio climático como los temas de inmigración a nivel político no están atendidos sistemáticamente hay una una brecha enorme en lo que sabemos ya de evidencia de la de la importancia del cambio climático de las razones y todo esto y de la evidencia que sabemos para cómo prevenirlo cómo reducir el el la emisión de los gases climáticamente activas etcétera y la implementación sobre todo en los países y en los sectores de sociedad que son los responsables que están consumiendo etcétera y entonces hay un déficit de acción política en esta área y el mismo que tenemos que en el campo de migración y salud porque vemos que las políticas de migración en los últimos años tanto en Estados Unidos o en América en las Américas digamos como en Europa no están considerando el derecho el porvenir el futuro de las personas migrantes sino son para impedir migración y para supuestamente controlar migración de una manera que no toma en cuenta realmente las necesidades y los derechos y la dignidad de las personas y con eso empeora la situación de los migrantes y entonces empeora por la ausencia de políticas coherentes empeora la situación del cambio climático y de las mitigaciones al mismo tiempo empeora la situación de los migrantes y esto es un círculo vicioso una dinámica negativa de vulnerabilidades aumentadas y aumentadas con lo cual las personas sufren de una manera que es como dije antes desde mi punto de vista éticamente y moralmente y de un punto de vista de derechos humanos de derechos de la niñez inaguantable y se necesita acción inmediata y gracias sobre todo a Alejandra y a Manuela que habéis indicado claramente maneras como actuar y Alejandra dijo que tenemos evidencia suficiente claro hay que investigar más siempre se puede investigar más pero para actuar ya sabemos ya sabemos que hacer tanto en el área de cambio climático como en el área de migración y salud sabemos que deberíamos hacer mejor como los gobiernos la sociedad civil deberían actuar mejor y para terminar solamente una cosa también creamos estas vulnerabilidades terribles pero las poblaciones migrantes expulsadas y todo eso no son solamente vulnerables sino también tienen muchísimos conocimientos y mucha fuerza y energía y tienen que ser tomados en cuenta y cuando vemos por ejemplo que conociendo por ejemplo la ciudad de Lima donde un grupo de shipibo desplazados internamente están residiendo cerca del río Rimac con una vulnerabilidad muy fuerte hay lluvias fuertes pero viven ahí y han hecho ahí su vida entonces hay que colaborar con esas personas para crear una mejor situación y no simplemente a la fuerza moverlos o también en total siempre cuando estemos con esas poblaciones no ver solamente como desde arriba para abajo así como vulnerables y tienen que cumplir un poco lo que desde fuera se les aconseja o recomienda o como experto se les recomienda sino hacerlo siempre en colaboración con las personas tomando en cuenta sus perspectivas sus experiencias sus deseos y sus derechos cree que es importante y con eso quiero terminar y estoy muy curioso por la discusión y agradezco muchísimo a las y los que bueno las que organizaron el webinar y las colegas ponentes y abáltica con la moderación y muchas gracias muchísimas gracias Miguel por tu intervención que interesante la complementaridad de los dos comentaristas uno con un foco en suma en profundidad muy experto en las poblaciones de las infancias en nuestra región y la otra más panorámica más regional y de una perspectiva de desafío y de atrevernos a actuar desde lo que ya sabemos muchísimas gracias a ambos voy a pasar a la sección ahora final que es de preguntas y respuestas para esto hemos tratado de recoger la mayoría de las preguntas y comentarios que ya hay en preguntas y respuestas o en el chat voy a ir invitando uno a uno a cada uno de los panelistas a ir respondiendo algunas de estas y los invito a todos Alejandra Manuela Miguel a si quieren prender su cámara a hacerlo con total libertad la primera pregunta hay varias y nos queda no tanto tiempo así que las voy a hacer esperando respuestas las más acotadas posibles de parte de ustedes para ti Miguel primero que recién terminaste de hablar una pregunta general hay una persona que nos pregunta con a qué se refieren con movilidad se mencionó en este webinar en distintos momentos pero no queda claro a qué se refiere el concepto de movilidad si quisieras Miguel introducir el concepto de movilidad y migración para aquellos que quizás nos acompañan que no trabajan específicamente en ese tema poder entregar definiciones generales muchas gracias pues movilidad es un tema bien complejo pero la situación que es que hay poblaciones que son móviles por cualquier razón la migración es cuando realmente se desplazan para vivir en otra parte por tiempos y las definiciones son diferentes al nivel internacional pero por lo menos unos cuantos meses y la movilidad es una parte de la sociedad humana desde siempre y para siempre es una cosa súper normal y un problema que yo veo en este contexto es que últimamente se ve la movilidad humana transfronteriza o interna en países como un problema y no como una calidad de los seres humanos y también base de mucho desarrollo social cultural etcétera y la migración pues tiene se habla de varias fases de las migraciones de varios tipos y se puede tal vez en breve cuanto más voluntaria mejor y cuanto más a la fuerza peor y tal vez una idea más para añadir brevemente en América Latina quiero recalcar la situación de las poblaciones indígenas que son también muy afectadas por el cambio climático y también hay observaciones de migraciones sobre todo dentro de países internos pero hay que considerar tal vez ahí un contexto un poco diferente para las poblaciones indígenas tradicionalmente la movilidad fue parte común y corriente normal de la vida social, cultural económica y luego venían las fronteras y luego venían las que querían las tierras las empresas y que les quitaban la posibilidad de su vida móvil de las migraciones y de una vida móvil que fue lo mejor para sobrevivir y vivir bien en esos ambientes y impedir la migración por ejemplo la movilidad para las poblaciones indígenas es un problema también de salud y desarrollo para esas poblaciones entonces hay que ver también un poco muy concretamente de qué población estamos hablando pero a veces se percibe la migración como un problema pero no es un problema es una realidad pero hay que manejarlo bien política socialmente y culturalmente para que no sea un problema para nadie eso todo como cosa breve gracias Miguel es una pregunta grande hay mucha literatura Naciones Unidas tiene definiciones estas han ido cambiando en el tiempo pero gracias Miguel por esta respuesta y es un bonito recordatorio de que las audiencias que tenemos también son diversas y tenemos que ir recordando y reflexionando sobre estos conceptos que también pueden ir cambiando y siendo cuestionados en el tiempo la siguiente pregunta para Manuela estimada Manuela en inglés nos preguntaron ¿cómo factores históricos como discriminación y posesión de tierras puede afectar la salud de niños niñas y adolescentes migrantes en el contexto de cambio climático? ¿cuál es tu visión al respecto? muchas gracias creo que quisiera volver a escuchar la parte de la mitad el megoño de la pregunta ningún problema la repito la pregunta es ¿cómo factores históricos como discriminación y posesión de tierras puede afectar la salud de niños y adolescentes migrantes en un contexto de cambio climático? o sea yo diría que en este sentido estos dos factores que conllevan a la migración van a afectar a los niños desde la perspectiva quizá estoy tratando de pensar en el último comentario de Mijael de pensar no solo en las vulnerabilidades que obviamente para los niños el efecto de la discriminación puede ser particularmente nociva dependiendo de su etapa emocional y la contribución de la movilidad por pérdida de tierras que conlleva también a la migración rural urbana también tiene efectos que pueden ser nocivos para los niños pero quizá también podríamos pensar en que también a la vez abren puertas y oportunidades para los niños y podríamos también pensar en en que al pensar en los aspectos climáticos también tenemos quizá la responsabilidad de pensar en las oportunidades que estos abren que para los niños posiblemente pueden ser menos vulnerables a cierta discriminación que sus papás por ejemplo porque migran en una edad donde pueden acostumbrarse a diferentes modos de vivir y pueden acoplarse a veces son más resilientes que seres mayores entonces quizá quisiera seguirle dando la vuelta a la moneda pensando en esta perspectiva que nos dejó Mijael de quizá pensar de ese lado muchísimas gracias creo que sin duda es algo que da para continuar pensando y reflexionando de todas maneras son preguntas grandes además que nos invitan hacia ángulos específicos que van conectando todo desde un enfoque histórico de derechos de determinantes sociales pero también de colonialismo y otros procesos históricos tan importantes que construyen jerarquías y otredades entre nosotros y nosotras Alejandra para ti dice una pregunta y comentario la migración que se viene registrando frente al cambio climático y al tema político evidencia claramente una falta de capacidad de adaptación en los lugares de origen de las personas en movilidad que nos asegura que la nueva zona el lugar de destino me imagino es la más adecuada y que se puede y que nos asegura que el lugar de destino no se convierta también en un problema futuro adelante muchas gracias báltica y muchas gracias por la pregunta porque nos invita pensar esta dimensión transnacional de las medidas de la justicia climática o la adaptación del cambio climático depende como lo queramos llamar o donde queramos poner el énfasis efectivamente las regiones de origen muchas veces pueden estar golpeadas por el cambio climático y ser factores de expulsión o de partida pero también las regiones de llegada están sin dudas también afectadas porque sabemos que el cambio climático y la migración quizás son los fenómenos contemporáneos que más nos dan luces sobre la dimensión global de nuestra humanidad en este momento entonces es muy importante que las acciones que tomemos tanto por el tema de la migración como por el cambio climático ambas tengan una dimensión transnacional puesto que las intervenciones de preparación de los equipos de salud de preparación de los sistemas de también intervenciones en las comunidades respecto a sus propios territorios tienen que ser tanto los lugares de origen para evitar estas expulsiones o estas las consecuencias dramáticas ¿no es cierto? de los fenómenos climáticos pero también para poder enfrentar de mejor manera los riesgos y las exposiciones a contaminantes y otro tipo de riesgos que puedan asumirse en los países de llegada entonces el asumir un compromiso de acción en torno a la justicia climática tiene que ser un compromiso que se asume desde los distintos ángulos del continente mucho más allá de la definición de países con más o menos recursos económicos para enfrentarlo entonces tiene que tener esta perspectiva de equidad y de solidaridad dentro de un mismo espacio territorial muchas gracias Alejandra creo que este tipo de preguntas y reflexiones que todos quienes nos acompañan hoy hacen dan cuenta de la complejidad multidimensionalidad y dinamismo de este fenómeno y lo mucho que nos falta por continuar investigando en este tema que es algo que también se ha mencionado por algunos en el chat Miguel tengo otra pregunta grande para ti preguntan ¿cuánto de la migración se debe al cambio climático? ¿qué sabemos sobre eso? lo que se pueda bueno es imposible responder esa pregunta porque es muy difícil contar si por ejemplo cómo las consecuencias del cambio climático a las vivencias de las personas son tan diferenciadas variadas no tenemos solamente a las personas expulsadas por estas como se dice por inundaciones y esas cosas directas donde vimos estas personas huyeron de un fenómeno climático o relacionado con el cambio climático sino muchas veces vimos por años décadas cambiando el medio ambiente las sequías y todo esto luego hay presión de tierras por empresas extractivistas y lo que sea y entonces ¿qué es cambio climático hay? ¿y qué es extractivismo? y esos temas entonces es muy difícil y por eso hay que hay que considerar que el cambio climático está agravando las razones por las cuales personas tienen que salir de sus tierras y de sus lugares pero no se puede establecer una una relación concreta al mismo tiempo eso no significa que podemos decir bueno el cambio climático como no se puede detectar un efecto causa efecto directo no es relevante y nos salimos de este discurso sino sabemos muy bien que el cambio climático junto con lo que también antes se mencionó la pérdida de diversidad de biodiversidad y el extractivismo y las desigualdades es una sopa bien compleja y diría una sopa tóxica realmente y que hay que hay que analizar pero para actuar hay que actuar en los problemas de las personas y sufren independiente que sean refugiados o desplazados por cambio climático por extractivismo por violencia lo que sea porque esto está bien internacional gracias muchas gracias todo está conectado con todo y las personas vivan en el cuerpo todo eso al mismo tiempo cierto el enfoque interseccional se vive en carne propia en este caso a propósito de este webinar en niños niñas y adolescentes en contextos de migración internacional en particular y en movilidad humana en general gracias Miguel querida Alejandra para ti ¿cuál creen que es el rol de los medios de comunicación a la hora de comunicar estas migraciones? ¿han notado algún cambio en los últimos años en la forma de cubrir estos hechos? adelante qué buena pregunta muchas gracias porque es crucial absolutamente crucial el modo en que comunicamos hay una premisa ¿no es cierto? que los medios y las palabras crean realidad y hoy en día la migración está siendo constantemente comunicada como un problema no obstante gracias a la definición de Miguel sabemos que es un fenómeno histórico que permite el desarrollo de las comunidades y de la humanidad como antropólogos sabemos que los humanos necesitamos de la movilidad para habernos desarrollado como especie pero a pesar de ello los medios de comunicación hoy en día tienen un rol fundamental en comunicar más bien estereotipos negativos sobre la migración y también asociaciones muy peligrosas que son las que hacen con redes de criminalidad generando también exacerbando una reacción espontánea que tienen las culturas a generar distancia y sospecha de la otredad de quien es diferente de quien se comporta de una manera que yo no comprendo es muy importante que los medios de comunicación puedan adquirir compromisos con una comunicación no racista y que permitan también promover una cultura más compleja de conocimiento de la migración donde por ejemplo estos aspectos sean puestos en relevancia los aspectos de los orígenes de las migraciones poder entender por qué las personas migran y cómo la situación de la que emigraron esas personas también se puede relacionar con situaciones que están presentes en nuestros países hoy en día solo por poner un ejemplo local en Chile venimos saliendo una temporada muy dura de incendios cuando nosotros vemos a nuestros con nacionales sufrir incendios vemos en las poblaciones que conocemos nuestros propios niños sufrir incendios sentimos una gran compasión pero esa compasión es muy difícil de ponerla en relación también con el sufrimiento de otras poblaciones que están al origen de las migraciones que por otra parte dentro del ámbito de los medios de comunicación son narradas como peligrosas y al origen de los problemas que enfrenta hoy el país entonces creo que es muy importante poder tener medios de comunicación de calidad comprometidos con una narración libre de racismo que pueda entrar en el difícil desafío de comunicar la complejidad de comunicar la complejidad de todos estos factores que nos permitan entender estas asociaciones que desde el mundo académico estamos viendo entre cambio climático responsabilidades políticas y socio digamos de casi de alcance geopolítico en el cambio climático y también las acciones que podemos realizar como comunidades como sujetos en relación a nuestras en nuestras vivencias y a las comunidades a las que pertenecemos así que es un rol crucial sin duda y creo que todavía existe mucho por hacer en este compromiso conjunto interdisciplinario entre medios de comunicación investigaciones en el ámbito de las ciencias naturales y también por supuesto del ámbito social y sanitario gracias muchas gracias querida Alejandra por razones de tiempo vamos a tomar solo la última pregunta que va a ser para ti estimada Manuela dicen lo que se menciona es importante en Perú por ejemplo se está viendo que la epidemia del dengue está afectando a niños y niñas en su mayor medida en algunas regiones del país ¿a qué otras afecciones a la salud se exponen nuestros niños y niñas en Latinoamérica? ¿qué datos hay al respecto? Adelante creo que ahí la pregunta sería estamos pensando en los niños en general en Latinoamérica estamos pensando en los niños migrantes migrantes decía la pregunta no sé si cuánto tenemos datos o sea quizá una de las preguntas que yo diría es que creo que justamente carecemos posiblemente mis otros panelistas sabrían mejor qué datos tenemos mi impresión es que carecemos de datos sobre todo de las poblaciones que están migrando en modo irregular que diría que es una gran proporción de la población entonces tendríamos que asumir que por las todas las razones que hemos mencionado anteriormente hay una mayor vulnerabilidad enfermedades que la población tiene menos capacidad de protegerse tiene menos derecho a salud en muchos países eso obviamente agrava la lista larga de posibles problemas de salud que básicamente no son diferentes de los problemas de salud que afrentan las poblaciones en los países donde a donde han llegado pero donde se une todas las condiciones de vulnerabilidad que que tienen por estar por ser invisibles en muchos sentidos entonces yo sé que también no me expando más por por la escasez de tiempo pero si es una pregunta muy importante no fácil de contestar muchas gracias Manuela sin duda que la complejidad entre el país de origen y su perfil epidemiológico y demográfico y luego en el tránsito que es parte del proceso migratorio y luego en el destino implica comunicaciones y conexiones entre perfiles epidemiológicos demográficos económicos culturales y sociales que van creando puente entre las poblaciones con sus perfiles de riesgo particular y sus exposiciones a procesos de salud y enfermedad incluyendo niños y niñas sobre todo como tú decías en aquellos que van quedando atrás por desconocimiento del sistema de salud del país de destino por miedo a ser deportados por estar en situación irregular porque están no acompañados que ha aumentado tanto en nuestra región entre otras cosas muchas gracias por esa respuesta y lo que vamos a hacer ahora es simplemente agradecerles en este minuto que nos queda el habernos acompañado por 90 minutos en este seminario el primero de un ciclo de varios seminarios que vamos a tener en el mismo formato cada dos meses les quiero contar que el próximo para que lo dejen anotado es el martes 7 de mayo a la misma hora por el mismo canal en el mismo registro que realizaron y que estará dedicado a cómo el cambio climático está transformando la salud de las mujeres en América Latina y el Caribe los dejo muy invitados les agradezco mucho su asistencia y nos vemos en un par de meses muchísimas gracias un par de meses y nos vemos en un par de meses Gracias por ver el video.